Hola muy fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como ven en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de qué? De productos terminados. Yo aquí tengo mi bolsita, donde voy metiendo todo cada vez que se me va terminando. Así que bueno, en el video de hoy, como ya dije, vamos a hablar de cada uno de los productos, de si me gustaron, si no me gustaron, si los volveré a comprar y por qué, y si no los volveré a comprar, también por qué. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Lo primero que les voy a enseñar, como siempre, y como realmente salen casi todos mis productos terminados, es mi shampoo de 13M. Este es el hidratante, y yo creo que yo no tengo ni qué decirlo. Ustedes saben que yo voy a repetir, de hecho ya tengo uno en el baño, en uso. Por eso, este shampoo me encanta, lo uso muchísimo, ¿por qué? Porque ya aplicándome, lo siento, la hidratación en el cabello. De hecho, muchísimas veces, a veces pienso y dudo, si ponerme algún tratamiento, alguna mascarilla, que realmente siempre lo hago, por la hidratación que este shampoo le aporta a mi cabello. Realmente es tan suave y es tan fácil lavarme el cabello, porque yo tengo un cabello bastante grueso, y tengo muchísimo cabello, como siempre les he dicho, y desde que estoy usando este shampoo, la verdad es que la limpieza, o a la hora de lavarme el cabello, se me facilita muchísimo más. Así que bueno, obviamente voy a seguir usándolo, porque me encanta, y porque para mí es el shampoo perfecto para mi tipo de cabello. Así que este sí, obviamente voy a seguir usándolo. Y bueno, vamos a ver qué más sale por aquí. Lo siguiente que les voy a mostrar es este gel. Este gel, yo recuerdo que me vino en la revista del mes de noviembre. De hecho, este gel yo lo compré cuando íbamos para Italia. Sí, esto yo recuerdo que incluso lo mostré o hablé de él en el haul del primer día, del viaje de Italia, porque yo fui a buscar la revista a ver qué había, y realmente yo lo elegí por eso, porque era una edición especial, tiene un olor que realmente me gusta, estos gels de Ritual son muy, o sea, tienen muy buena fragancia. Sí es una realidad que hidratan un poco, y la fragancia es bastante buena, pero a mí en lo personal, después que yo salgo de la ducha, la verdad es que yo no siento el olor por ningún lado. O sea, se va bastante, bastante rápido, pero sí son unos gels que realmente me gustan mucho. No por hidratación, sino por el olor, porque me parecen bastante curiosos, pero de comprarlos yo, o de ir a la tienda personalmente a comprarlos, no lo haría. Sí los compro, porque vienen en las revistas, y porque realmente me gustan, es una forma de probar el producto, yo creo que este es el tercer pote o el cuarto que uso, porque cuando veo que sale en las revistas, y que es uno diferente al que he probado, pues lo busco para ver qué tal. Así que bueno, este por ese lado, como les digo, no voy yo directamente a comprar a la tienda, pero si lo vuelvo a ver en una de las revistas, sí lo compro. Y bueno, lo siguiente que sale por aquí, señores, es este serum, esto es una mini talla, como pueden ver allí, esto yo lo compré, bueno, mentira, no lo compré, esto me vino a mí en una beach box, no recuerdo cuál me es, pero fue un serum que la verdad es que yo lo estaba usando durante el día, en las mañanas, era el serum que me ponía. Lo único que no me gustó de este serum, porque bueno, aporta hidratación, sí, no puedo decir que me aportara más nada, porque yo realmente no había cambios con esto. Me lo ponía por la hidratación que me aportaba, pero lo único que no me gustaba de este serum, es que te deja esa sensación grasosa, no, pegajosa, que realmente muchísimo serum deja. Y este es el único detalle que yo podría decir de esto. Es una realidad que no es un producto que yo compraría, ni saldría a comprar, porque no fue que vi grandes cambios, simplemente, como les digo, sí, sentía la zona hidratada, el rostro hidratado, pero esa sensación pegajosa no me gustó. Así que bueno, eso por este lado, este realmente no volvería. Si vuelven una beach box, ahí lo usarían, pero si no, no. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es esto, déjenme ver, porque sale la mitad, tuve que partirlo. Bueno, es esta crema, esto me vino a mí también, una beach box, es de la marca Elixfeir. Esto es un gel que estiliza, define y tonifica. Yo tengo que decir la verdad, yo esto me lo puse simplemente por ponérmelo, porque bueno, yo decía, bueno, algo va a ser, pero no es un producto que realmente yo pueda decir, me hizo algo, tonificó, me estilizó, nada por el estilo. O sea, de hecho, esto a mí me dio para tres veces, simplemente, porque realmente tampoco es que el pote viene completo y no puedo decir nada. No puedo decir ni es bueno ni es malo, porque señores, yo no vi que me hiciera nada. Yo simplemente me lo ponía y me decía, bueno, algo puede ser, me puede adaptar siquiera la zona o algo, pero realmente esto yo no lo compraría. Sí he visto que hay, en la farmacia hay como este y otros dos productos más que dicen que es como un combo y que te ayuda con el tema de la celulitis a la hora de tonificar y definir. Pero también es una medida que quizás con la poca cantidad que viene aquí, no voy a ver resultados, ¿verdad? Porque en tres días no voy a ver unos resultados súper fabulosos de cualquier crema. Así que bueno, esto pasa sin ver y sin gloria. Lo mismo que el serum, yo no lo compraría. Si viene a Beachbox, otra vez, claro que lo usaría, pero yo compraré esto, ¿no? Porque realmente no vi nada y también con esta cantidad no se puede ver nada. Así que bueno, eso por este lado. Y por el otro lado, señores, les voy a mostrar cómo también, igual que el shampoo, siempre sale en todas las... Ahí lo ven, sí. En todos los videos de productos acabados, la crema de oliva. Esta es, como siempre digo, es de la Lili Plus, que es la línea de belleza de Mercadona. Mercadona, esta crema me gusta muchísimo porque esta crema sí, yo veo que me hidrata, veo que me aporta muchísimo a la piel. Me gusta porque no se queda, no es pegajosa y tampoco te queda esa sensación grasosa en la piel. No, la piel automáticamente absorbe esta crema y te queda tu piel lisa y suave. Y sin esa sensación pegajosa y sin esa sensación acentosa que deja muchísimas cremas. Así que, y el olor me encanta porque es un olor bastante, bastante suave. Así que esta crema, ahora mismo no estamos utilizando esta, pero esta crema sí. Yo esta crema la compraría y la recomiendo, pero con los ojos cerrados. Así que esta, obviamente, sí va a volver a casa. Lo siguiente que les voy a mostrar, señores, por aquí, es este tratamiento. Este es el Silicon Mix. Este tratamiento, este es el de borrocan hoy, o el de aceite de argan. Este tratamiento yo lo compré en República Dominicana, que es donde casi siempre compro todos los productos, pero sí sé que los venden en Amazon, tanto en Amazon Estados Unidos como en Amazon España. De todas formas, en el link, en la cajita de información les voy a dejar el link directo a estos productos porque la verdad es que para mí estos productos son muy buenos. La verdad es que para mi cabello, todos los productos que sean de argan y todos los productos que sean de macadamia, les va a genial. Entonces, bueno, yo esto lo recomendaría, sí, obviamente, va a volver porque en algún momento pediré que me los traigan o los pediré yo por Amazon, pero este es un tratamiento que obviamente sí va a volver porque me gusta cómo me deja el cabello, me lo deja bastante hidratado, el olor es bastante agradable, se mantiene y realmente tú ves cómo el cabello se hidrata, se suaviza, queda un brillo fabuloso y por eso este tratamiento obviamente va a volver. Voy a seguir sacando potes de aquí, estos potes están desbaratados, yo los pico por la mitad. Y bueno, lo siguiente que sale por aquí, señores, es esta otra cremita que también me vino en la Beach Box, que es de la misma marca de aquella, pero esta es antiestrías, esta dice que repara, frena y previene las estrías. Yo, señores, lo mismo que esta otra crema, me la puse por ponérmela porque realmente no vi absolutamente nada, pero bueno, lo mismo que le digo con aquella, con esta cantidad tan mínima de crema, obviamente no se puede ver grandes cambios, realmente no se puede ver nada. Así que bueno, esto también pasa sin pena y sin gloria porque yo no puedo decir ni nada bueno, nada malo de ella. Se me estaba cayendo el negocio aquí. Y bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es esto, realmente esto está bastante desbaratado, como pueden ver, déjame ver ahí. Ahí se puede ver, aquí se le fue, bueno, se le fue no, yo le quité un pedazo. Esto es, señores, el serum de Sandy Raley, no, Sandy Raley, no, Sunday Raley. Esto es, señores, el serum de Sunday Raley que la verdad es que cuando, yo voy a poner por aquí la imagen del envase entero porque es que boté el envase. Yo tenía como dos semanas usando esto y noto que el serum se empieza como, o sea, esto no quería echar, el pan no quería, o sea, no salía y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa con el producto? Y me pongo a ver porque resulta de que el envase es más o menos de este tamaño, ¿verdad? Esta es la tapa realmente. Entonces imagínense que el producto era más o menos así, un poco más grande y veo que no sale y que no sale nada. Y digo, ¿por qué fue? Quizás se tapa por conducto. Y me pongo a revisarlo y cuando hablo el envase que saco, lo único que viene el producto, señores, es esta bolsita que ustedes ven aquí. O sea, esto es lo único que viene del producto. El resto del envase obviamente está vacío. A mí eso realmente me parece una estafa porque ciertamente cuando tú te pones a revisar la cajita se dice la cantidad que viene, que creo que es media onza o algo así. Pero señores, ¿para qué ustedes ponen ese envase con esto adentro? O sea, es que es una estafa. Pongan siquiera que realmente el tamaño es este y ya se acabó. No tenemos que poner ese envase que de paso también estamos pagando el envase para media onza del producto. Pero bueno, la cosa es que el producto a mí sí realmente me gustó. Es un serum que automáticamente tú te lo ponías, tú empezabas a notar cierto picor en el rostro que de verdad tú decías, bueno, algo estará haciendo. A mí realmente el serum me gustó muchísimo. Cuando tú te lo pones tú sientes como un picorcito en ciertas zonas del rostro y sí, te hidrata muchísimo, te aliza bastante el rostro. Sí, es verdad que yo noté un poco que me unificaba el tono de la piel. Ellos tenían, su programa es de cuatro semanas seguidas usando tanto este como el aceite, el azul, pero obviamente yo no pude llegar a cuatro semanas porque esto a las dos semanas, mi amor, ya se acabó. ¿Entiendes? Entonces sí puedo decirles eso. Sí me hidrató, sí realmente vi un poco cómo se iba tonificando, tonificando no, cómo se iba equilibrando el color de la piel, pero no puedo decirles más nada porque no se terminó de cumplir el programa, pero el producto sí, yo lo volví a comprar, pero con esta experiencia como que me desanimé un poco porque tampoco, eso no cuesta tres cheles, eso cuesta bastante caro. En fin, lo siguiente que les voy a mostrar, que ya no me queda más nada, son estas dos mascarillas que de hecho yo creo que las mostré, yo las mostré, creo que las mostré por Snapchat y por el Instagram, creo que fue esta, la de tomate que yo mostré, esta es, bueno, ambas son de Tony Moly, esta es de tomate y esta lo que hace es aportar, es una mascarilla anatómica iluminadora a base de tomate para conseguir una piel suave y radiante, la verdad es que estas mascarillas de Tony Moly a mí me gustan muchísimo porque sí, tú notas automáticamente la hidratación y automáticamente la piel cambia y se ve muchísimo más radiante, muchísimo más jugosa, eso es una realidad y obviamente sí repetiré con las mascarillas de Tony Moly. Y esta otra, esta, yo no sé de dónde yo saqué esta mascarilla, no sé si me la regalaron, si me vino en, quizás me vino en una cajita, quizás en la cajita de enero, es que realmente no tengo idea dónde yo saqué esta mascarilla, pero lo mismo, esta es de leche de cabra y esta me gustó muchísimo, de verdad que tú sientes la hidratación que te aporta, el rostro se te siente bastante fresco y obviamente lo mismo, yo con las mascarillas de Tony Moly siempre voy a repetir porque son unas mascarillas que realmente me gustan y a mí me va bastante bastante bien. Así que bueno, yo creo que esto es lo último, sí, ya que no hay más nada, ya la bolsita quedó vacía. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, si han usado alguno de estos productos y tienen alguna opinión, como siempre me lo dejan en los comentarios. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, Michelle, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito que está de abajo, denle click y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ok, lo que pasa es que tengo a Michelle allí, es muy bien directo, Michelle es mi hermano y entonces tiene vergüenza. Chao, chao.